El día de hoy les voy a enseñar cómo realizar un mojito. Ojalá les guste y vean el video que viene a continuación. Para realizar el mojito necesitaremos rodajas de limón, menta, hielo y agua gasificada, aproximadamente un litro. Aparte de los ingredientes necesitaremos los siguientes utensilios, un jarro y un batidor. Partiremos agregando el hielo en el jarro, luego la menta, las rodajas de limón y agregaremos el litro de agua gasificada. Partiremos agregando el hielo en el jarro. Revolveremos la mezcla para que todo quede bien revuelto. Luego necesitaremos vaso y la mezcla del mojito. Luego agregaremos la base del mojito en cada uno de los fases. Y aquí es el punto en el que uno decide si le echa alcohol o no. En este caso le echaremos ron ya que eso es lo que contiene el mojito. Pero le echaremos ron dorado porque es menos fuerte que el ron blanco que es el cual lleva en verdad. Y este es el resultado. Y así podemos ver que podemos hacer mojito con alcohol o sin alcohol. Ojalá es le ajuste. Ojalá es le haya gustado el video de cómo realizar el mojito y lo hagan en sus casas. Por favor denle like, compartan y suscríbanse al canal. Que tengan una muy bonita semana y nos vemos la próxima. ¡Chau!